En todas las temporadas de Digimon han habido capítulos de todo tipo. Han habido capítulos emotivos, frenéticos, por su acción, apoyados siempre en un buen dibujo, pero al igual que algunos nos han gustado tanto que nos han hecho levantar del asiento, han habido otros tremendamente malos que nos dieron ganas de apagar el televisor y dedicarnos a otra cosa. Ya sea por su guión o por otros apartados técnicos como pueden ser el dibujo, aunque para mí este último punto no suele ser un problema en Digimon. El que jode de verdad a la serie es el punto del guión. Hay capítulos verdaderamente absurdos y aburridos. Y es sorprendente la cantidad de capítulos así que hay una sola temporada. Tantos que pueden llegar a destrozar por completo la serie. Cero dos. En este vídeo vengo a hablaros de los peores capítulos de las series de Digimon, según mi criterio. Puede que penséis lo mismo que yo o no. Ah, y aclaro que solo van a salir capítulos de las cinco primeras temporadas. Es decir, desde Adventure hasta Sabers. Allá vamos. Bueno, a ver qué episodio de mierda estrena el top. Anda, vamos a comenzar con Digimon Frontier. Esa temporada que tanto he alabado por el canal y he dicho que me parece sin duda la mejor de todas. Pero bueno, a pesar de que me parezca la mejor, hay que lamentar que tiene capítulos de mierda. No todo es perfecto, chavales. Y hay dos en específico en la saga de capítulos de Arbormon barra Petaldramon, que de hecho son seguidos. Episodios 18 y 19 de Digimon Frontier. La gran carrera de los Trailmon y Salvad a los Burgermon. El primero, como su propio nombre indica, es el de la carrera de los Trailmon. Es relleno, no hay más. No es canónico para nada. Pero este capítulo no va a ocupar este puesto, sino el siguiente. Porque el episodio de la carrera de trenes al menos es divertido. Tiene una estructura hacia los autos locos combinado con personajes de Digimon. Digimon, desechable para quien no le interese ver nada más allá de la trama principal. Pero el capítulo no va a ser tan malo como los que van a salir en este top, creedme. El episodio 19, en cambio, sí que es canon, por lo que es peor. La relación que tiene con la trama principal es que Petaldramon, junto con sus secuaces los Chamelemon, secuestran a un cocinero Burgermon. Sí, habéis escuchado bien. Hay Digimon hamburguesas. De hecho, estos Digimon no aparecen más allá de la cuarta temporada. Salvo alguna que otra aparición en cartas o otro tipo de merchandising. Posiblemente sean de los Digimon más olvidados que existen. Y no me extraña. Petaldramon promete liberar a los niños elegidos a cambio de un puñado de hamburguesas que fabrica su familia en su restaurante, ubicado en la aldea hamburguesa. Joder. Takuya y los demás deciden ayudar a los Burgermon haciendo cada uno su propia hamburguesa, dejando escenas tan estúpidas como cuando Koji y Takuya se enfadan por ver quién logra hacerla mejor. Acostumbrados porque lo que va a salir en este top va a ser esto. Capítulos con premisas absurdas, olvidables, y que dan ganas de dejar de verlos, de lo absurdo que es todo. Y aún así no te perderías mucho, la verdad. Izumi, Tomoki y Jinpei evolucionan en sus respectivos Digimon forma humana y se escapan, derrotando a Petaldramon derrumbándole un edificio encima porque se había distraído comiendo más hamburguesas. Sin duda, el peor episodio de Digimon Frontier y uno de los episodios más absurdos de toda la franquicia. Digimon Sabers barra Data Squad episodio 7, titulado en España El día libre de Toma, Explosiones y Bomber Nanimon. Retransmitido en Japón un 14 de mayo de 2006, nos cuenta que Daimon tiene que presentarse a sus exámenes de recuperación el mismo día que cae el cumpleaños de su hermana. Para él es una putada porque quería celebrarlo a lo grande con su familia, que su hermana pasase el mejor día de su vida y tal, por lo que le pide a Tomas que pase el día con ella, que la lleve a comer, a un parque de atracciones y esas cosas que se hacen cuando alguien cumple años y lo quiere celebrar a lo grande. Siempre que haya pasta, claro. Por como se puede apreciar en la sinopsis, estamos ante otro capítulo de relleno puro y duro. No aporta nada a la serie, quizá tocar el corazoncito de Tomas por la tragedia de su madre y su familia. Una cosa que me llama la atención de este episodio es que Daimon se pasa 8 putas horas haciendo exámenes. ¡Ocho! Desde las 9 hasta las 4 de la tarde. ¡Menuda locura! Un episodio aburrido como él solo y que al acabar se cargan a un hombre bomba gigante, le lanzan un par de fuegos artificiales y a otra cosa. A todo esto, ¿creéis que Daimon reprobó? Un buen ejemplo de lo que os he hablado al principio, el concreto sobre la falta de ingenio o tramas pueriles, es el episodio 22 de Digimon Adventure 02, titulado en España Ex-Behemon, la evolución valiente. El plot se puede resumir en que Davis y Behemon buscan la forma de hacer que Behemon evolucione en su forma adulta, ex-Behemon. Por el camino, por accidente se topan con un Tortomon orinando en una playa, y este Tortomon es un Digimon muy fuerte y rabioso, y tiene el orgullo herido porque le han visto mear, y quiere vengar su honor, y quiere ajustar las cuentas con Davis y Behemon. Behemon, la virgen. Seguro que yo con 7 años habría escrito una sinopsis mejor que la de este episodio. Al final, Behemon consigue evolucionar a Ex-Behemon al encontrarse el apuros y tal, Tortomon vuelve a orinar, después se lava las manos, Davis y Ex-Behemon se tapan los ojos para no verle, o yo qué sé qué mierda si el episodio se acaba. Genial, a otra cosa. Episodio 43 de Digimon Data Squad. La justicia es fuerza. Daftmon, el caballero bestial. Cualquiera que haya visto Digimon Data Squad sabe que el personaje de Yoshino es casi irrelevante en la trama. Su desarrollo a lo largo de la serie es lamentable. Y un claro ejemplo de ello es el episodio 43. Yoshino, Christy y la madre de Masaru son relegadas a quedarse en el mundo humano mientras que Daimon viaja al mundo digital, para cuidar de unos bebés Digimon que han aparecido de la nada con Billomon. A lo largo del capítulo se nos muestran a los personajes femeninos más relevantes de la serie haciendo la comida y limpiando. Qué sutiles que son los guionistas aquí. En este capítulo es donde más tienen protagonismo, haciendo las tareas de la casa. Si hay estas secuencias con Yoshino poniéndose un delantal para cocinar o con la madre de Masaru diciendo cosas como ¡Oh, ahora tengo un motivo para volver a cocinar! ¡Pero si te pasas toda la serie cocinando! En fin, que un capítulo machista y retrógrado como él solo, que en mi opinión se merece estar en este ranking sí o sí. Otro despropósito que llevaron a cabo los guionistas de Digimon Sabers fue el episodio 39, La Decisión de Yggdrasil. Este capítulo también es relleno, pero es un relleno distinto, porque no es relleno argumental con tramas secundarias como es el resto de capítulos que he comentado. El capítulo es un recopilatorio de los acontecimientos más importantes de la serie hasta el mismo. Está relleno de flashbacks que se suponen que sirven para guiar la decisión que tomará Yggdrasil contra los humanos, como bien dice el título. Y los flashbacks, precisamente cortos, no son. Es que prácticamente cuentan de nuevo la misma escena. Los personajes diciendo lo mismo, misma música, mismas animaciones, mismo dibujo... Lo único que han hecho han sido recortar las partes que querían para la charla entre Craniummon e Yggdrasil, y ya está. Si quitásemos los flashbacks, el capítulo posiblemente dure 5 minutos y no 20. Imagínate esperar una semana la emisión de un nuevo capítulo y ver esto. Y vuelvo a decir que no llega al nivel de estupidez que los otros capítulos vale, pero este despropósito quería añadirlo a esta lista. Episodio 6 de Digimon Adventure 02. En español, un picnic peligroso. Fijaos en cómo de fuerte empezaba la serie. De no ser por qué en Metal Grimmon Virus y el extraño episodio de Dagomon, los primeros 14 capítulos de la segunda temporada de Digimon son tan desechables como el arco de los viajes espaciales de Dragon Ball GT. Nuestros héroes, al comienzo de la serie, visitan el mundo digital, algunas veces acompañados por miembros del primer grupo, como Tai, Matt o Joe. Pero hay uno en especial que me pareció una puñetera tomadura de pelo. El episodio 6 se resume en que Mimi y los nuevos niños elegidos van de picnic por el mundo digital. ¿Qué? ¿Un picnic? ¿O sea, en serio? En plena saga del Kaiser Digimon, te pones a explicar que hay un sádico tirano que se encarga de esclavizar a los Digimon que habitan en el mundo digital para explotarlos y construir un puñado de edificios, como bien saben los niños elegidos, ya que tuvieron que salvar a sus compañeros, Gabumon y Gabumon, entre otros. ¿Y te inventas un capítulo en el que los niños elegidos quieren ir de picnic, de puto picnic, al mundo digital, sudándole un huevo a todo? Y ya sé lo que estáis pensando, que sí, que es una serie para niños, que no le van a dar importancia y todo lo queráis decir, pero alguien con un poco más de edad ve este capítulo y se piensa... ¿Qué cojones es esto? Haciendo que a los personajes solo les interese ir de comiditas por ahí, con todo lo que está montando el Kaiser Digimon en el mundo digital, lo único que vas a conseguir es que la audiencia piense que son un par de egoístas sin la más mínima empatía. Si es que hasta lo dicen en el mismo capítulo. Tienen que actuar como unos verdaderos héroes, que son los niños elegidos al fin y al cabo, cojones. No son unos turistas cualquiera. Oh, un momento, espera, que en el mismo capítulo justifican esto, a ver. Bueno, ahora tiene algo más de lógica, ¿no? El episodio fue retransmitido alrededor de la época en la que se celebra la fiesta que mencionan en el mismo. Aún así, sigue siendo un episodio de mierda que no pasaría nada así de los altas. Además, los niños elegidos se aseguraban que en la zona no había peligro, no hay torres oscuras, estaba todo bajo control para ponerse a comer en medio de... ¡Anda! ¡Una torre oscura! El Digimon emperador... Mira, lo voy a llamar Ken. Paso de llamarlo así. Ken manda a los hermanos Rockmon, que son dos cucarachas gigantes. Los niños elegidos se las cepillan y ya está. Ya ha acabado el capítulo. Genial. Viendo el top de peores capítulos, no sé qué clase de escritores contrataron para la segunda temporada de Digimon, la verdad. Pero esperaos que aún quede a lo mejor. Y antes del número 1, llegan las menciones especiales. Un apartado dedicado a los episodios que se han quedado fuera de la lista, pero que no por ello dejan de ser episodios de mierda. Digimon Adventure, episodio 25, Shogun Gekomon. El Tireno Durmiente. Un episodio mitad relleno, mitad canónico, en el que Joe y Tai se encuentran a Mimi en un castillo con varios Digimon. Mimi les prometió que les ayudaría a despertar a su rey, que se encuentra en un profundo sueño, y que solo se puede despertar con una canción. Por lo que los directivos de la serie aprovechan para meter la canción del ending a mansalva con actuaciones cómicas de por medio. Tengo que admitir que no es un episodio tan malo como los que he comentado en el top, pero sigue siendo uno de los episodios más aburridos de la primera temporada. Digimon 02, episodio 12, Duelo en el Corral Digimon. Otro episodio de Digimon 02 aburrido a más no poder. Los niños elegidos visitan un pueblo basado en el salvaje oesteamericano, y se encuentran con Starmon y Revolmon. Dos Digimon que están en pleno conflicto. El problema de este episodio es que pretende ser gracioso, pero no lo consigue y se hace muy pero que muy pesado. Episodios de este tipo hay muchísimos no solo en la segunda temporada, sino en la franquicia en general. Así que no lo voy a incluir en la lista porque hay episodios peores más que nada. Y finalmente hemos llegado al puesto número 1 en este top de peores capítulos de Digimon. ¿Cuál será el episodio que ha sido coronado por mí como el peor? ¿Tan malo es? A estas alturas tengo la sensación de que los verdaderos fans de la franquicia van a saber cuál es. Voy a empezar diciendo que sí, amigos, es otro episodio más de Digimon Adventure 02. Y no es ni nada menos ni nada más que el último capítulo, el episodio final de la temporada. El episodio 50, titulado Nuestro Mundo Digital. Mirad que a lo largo del top hemos visto capítulos malos con ganas. Me ha pasado con cualquiera que cuando lo estaba viendo pensaba si merecía la pena llegar hasta el final. En algunos he desplazado poco a poco la barra de reproducción para acabar antes el capítulo. Pero creedme que ningún capítulo me dejó como el episodio final de la segunda temporada de Digimon. Voy a pararme a explicar un poco la trama que le seguía para quien no esté al tanto de lo que ocurre en un capítulo tan importante. El antagonista en aquel momento, Yukio Oikawa, había trazado un plan para viajar al mundo digital y para llevarlo a cabo había secuestrado a un grupo de niños para implantarles una especie de semilla del mal y poder abrir un portal que conecte el mundo humano al mundo digital. Cuando por fin Yukio y todos los niños que ha secuestrado cruzan el portal, se da cuenta de que el mundo digital no es lo que él esperaba. De hecho, realmente no están en el mundo digital. Están en una dimensión intermedia entre el mundo digital y el mundo real, o a saber dónde cojones están. Y ahí es cuando hace aparición el verdadero antagonista de la serie. Yukio estaba controlado por Bandemon, Miotismon en español, quien después de ser derrotado por los niños elegidos en la primera temporada, se alió con Yukio para llevar a cabo el plan que os he comentado. Bandemon se reencarna en Belial Bandemon, un Digimon superpoderoso de nivel señor demonio, que se encuentra muy a gusto en la dimensión en la que ha acabado. Te presentan a Miotismon como un personaje frío. Se divierte hasta aterrorizando y matando a Sangrefía y a sus propios alegados. Los niños intentan derrotarlo de todas las maneras posibles, pero no lo consiguen y se encuentran al borde de la desesperación. Esto me pareció muy interesante, porque en pocas ocasiones se ha visto a los niños elegidos estar tan desesperados en encontrar la forma de derrotar al antagonista principal, aunque supiese que al final se iba a resolver como siempre, ¿no? Los niños elegidos logran que sus Digimon devolucionen a su máxima digievolución posible de su Digilinia evolutiva, y Alex se cierra la serie con una increíble batalla, y todos contentos. Pues no. Los guionistas, en su momento de pereza máxima, deciden acabar la serie con un poder misterioso que emana de los dispositivos de todos los niños elegidos que se encuentran alrededor del mundo. Miotismon pierde sus poderes, pero resulta que su verdadera fuente de poder son los niños secuestrados por Yukio, ya que fueron a ellos a los que se les implantó una semilla del mal, y ahora mismo se encuentran muy deprimidos. Los niños elegidos optan por animarles, les cuentan lo que quieren ser de mayor, qué esperanza ven en sus vidas, y... ya está. Belial Van Damond es derrotado, desintegrándose poco a poco, y nuestros héroes derrotan sus restos con un cañón gracias a la energía que emana de sus dispositivos. Pero ¿qué final de mierda es este? Poniéndote de fondo una canción simpaticona que de hecho se llama igual que el capítulo, cantada con voces de varios niños. Incluso a lo largo del capítulo también aparecen las piezas más tristes de la banda sonora. Todo hecho para apelar a las emociones. Los protagonistas no hacen absolutamente nada para derrotar al villano. Los guionistas escriben un melodrama en el que los niños elegidos derrotan a su enemigo con... ¡El poder de la amistad! Dios, este capítulo define a los escritores de la serie como unos completos perezosos. Y yo me pregunto, ¿por qué a lo largo de la serie y de la anterior temporada, o de cualquier temporada, no lo solucionan todo de la misma forma? ¿Por qué no creen que un poder misterioso, divino, omnipresente, les sacará de cualquier apuro y acabarán con cualquier mal? Es que, lo mires por donde lo mires, esto es absurdísimo. Y yo sé que me voy a llevar unos cuantos palos por decir esto, porque hay mucha gente nostálgica y sin criterio. Pero los guionistas de Digimon 02 nos dieron un gran ejemplo de cómo no escribir el final de cualquier obra literaria, sea el género que sea. Esto es un Deus Ex Machina de manual. Mira que la serie no era excelente, ni mucho menos. Podría haber sido mucho mejor. Y podría haber acabado también mucho mejor. Cualquier final es mejor que esto, incluso el de Data Squad. Menos mal que los directivos aprendieron de sus errores y nos brindaron temporadas tan disfrutables como Digimon Tamers o Digimon Frontier. Digimon 02 nos dejó, para mí, con el momento más bajo de Digimon como franquicia televisiva. Y esta es mi elección personal para el primer puesto en este ranking de peores episodios de Digimon. Y bueno gente, eso ha sido todo. Me gustaría que me dijerais en los comentarios cuáles son los peores episodios que recordéis de Digimon. Me gustaría muchísimo leeros. Por lo demás, muchas gracias por ver el vídeo, dadle like si os ha gustado y suscribiros para apoyar al canal, porque eso sería muy importante para mí. Un saludo y nos vemos.